cuando ya estás en primera también vinieron cosas feas cosas feas como cuando en el 2010 estábamos en quito y en primera me bajaron a reserva tres meses aún el técnico actual que no prefiero no dar nombres porque no lo resisto sinceramente no lo resisto porque o sea no era algo y no era algo lógico o sea yo era uno de los juveniles con mejor rendimiento y a mí me bajó a reserva cambiaron de técnico vino insúa yo estaba acá en guayaquil y cosas la vida casi algo prácticamente igual perseverancia primordial para todos los que están escuchando hay que tener perseverancia y paciencia llevo esa persona yo entrenando en reserva o sea un jugador cuando está en primera tiene un año y medio en primera y lo bajan a reserva de nuevo el cambio es radical sea la ropa los pupos ya en primera te tienen todo arreglado el cambio es radical arriba el día que me dijeron vas a hacer práctica de fútbol con primera que vienen de quito porque vienen a hacer fútbol un viernes y jugaban el domingo se viene el viernes se esperaban en el hotel voy a hacer práctica de fútbol el profesor me pone no dice ni 10 minutos de fútbol me llamó el profe me llamó y yo le digo no porque me bajaron a reserva tienes ropa de concentración yo le digo no no tengo la mayoría porque la había regalado porque me di a reserva no tengo la mayoría anda y si la mechita que te de ropa de concentración y te espero en el hotel en el hotel en el hilton colón ahorita me concentró o sea me concentró y después me llamó el día domingo el partido no jugué se mentira si te ya no no juega pero estuve en el banco y me dijo habla con él para que te pongan un departamento en quito y regresa a quito y de ahí empecé a jugar con con rubén con su me dio la oportunidad y después vino este sube el día con gran técnico y y a mitad de año vino costas y ahí fue cuando le di en la boca a mi papá se lo puede decir en la cara si él quiere que campeón con barcelona sea lo esperé tanto se actúe 2009 en primera 2009 casi descendemos el 2010 estuvimos a punto de ir a una final pero no pudimos el 2011 fue uno de los mejores equipos que había en ese entonces y no pudimos llegar a lo último aflojamos con liga de quito un partido y el 2012 cuando cuando quedamos campeones había hecho una promesa siquiera de ocho meses ocho meses de que si había un cumpleaños de alguien yo no iba a ir que si era el cumpleaños de una tía yo no iba a ir o sea una promesa que uno me puede decir tonta no porque ya te imaginas fiesta con los amigos tampoco o sea nada si quieres salir a un lado a comer con mi mamá diferente o sea pero si está así donde vas a estar más de 12 de la noche no ya por meses ocho meses fueron ocho meses y cuando quedamos campeones todavía me acuerdo lo puedo decir aquí ahí arriba estábamos cuando echaba vimos el partido de melé y todos me decían güey brian ya porque ya iban ganando 2-0 deportivo quito ya éramos campeones prácticamente pero faltaban cinco minutos dije no yo voy a cumplir la promesa hasta el último minuto cuando pinta el árbitro y ahí ya somos campeones yo estaba con tres se lo puedo decir ahorita estaba con tres cervezas tres cervezas ahí estaba josé eraso y darciso mina yo le digo muchacho cuando pinta el árbitro ustedes tres me tiran la cerveza a la boca terminó el partido y me la tiraron que de hecho que la tiraba ahí y festejamos allá arriba impresionante y también había hecho una promesa que iba a enaltecer el nombre del señor en el frente de todos y cuando quedamos campeones y todos estaban celebrando allá yo me vine acá me aparté y me paré en la mitad del mes me arrodillé en la mitad de la cancha a rezar con él un rato y que todo el mundo vea hay muchas fotos de esas que yo estoy ahí arrodillado en la mitad de la cancha y ahí en el letrero dice barcelona campeón 2002